Hola, en esta lección veremos qué es un sistema de desafíos y cómo se aplica la limificación de un proyecto de aula. El sistema de desafíos comienza por establecer las reglas de juego que se aplican en el espacio académico y las cuales regirán las actividades que se realicen con los estudiantes. Por ello, es importante que desde el primer día queden muy claras a través de la simplificación. Los desafíos se asocian directamente a los temas que se abordan en clase. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesor expone, explica y ejemplifica un tema a través de la ideal que el estudiante pueda aplicarlo a su proyecto sobre el que trabaja. Una estructura lógica para un proyecto debe partir de la observación de un fenómeno sobre el cual el estudiante pueda describir para posteriormente comprenderlo. A partir de esta comprensión, luego el estudiante podrá problematizarlo para establecer una relación a la pregunta orientadora o tema designado. Resultado de esta actividad será un problema, oportunidad o necesidad sobre el cual pueda trabajar su proyecto de aula. A partir de ese problema, oportunidad o necesidad, el profesor deberá exponer cuáles y cómo se aplican los métodos correspondientes al tipo de proyecto, los cuales pueden ser científicos, teóricos, analíticos, deductivos, inductivos, holísticos, interpretativos, proyectuales, procedimentales, entre otros. Al ser métodos, estos contemplan una serie de etapas, en donde se formulan las tareas a ser desarrolladas para cumplir con ellas, o sea, que la suma de estas tareas, objetivos a corto plazo, me permiten cumplir con las etapas, o sea, los objetivos a mediano plazo. Y para realizar las tareas existen instrumentos, los cuales expone el profesor y los debe presentar como una caja de herramientas para que sea el estudiante el que determine cuáles de estos le sirven. Entonces, el sistema de desafíos estará directamente asociado a los objetivos que se plantean. La clave está en que el profesor sea un guía que busque que los proyectos estén debidamente justificados, sustentados y o argumentados, para que el estudiante pueda profundizar en los temas y pueda crear proyectos pertinentes. En la próxima lección veremos cómo es un sistema de progresión.